La Fundación Universitaria Juan de Castellanos convoca a docentes con el siguiente perfil para Ingeniería Civil. Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con especialización finalizada o maestría en curso o culminada en recursos hídricos, hidráulica, comportamiento, conservación del recurso hídrico o áreas afines. La persona deberá enseñar la asignatura de Ingeniería Ambiental y acreditar mínimo un año de experiencia en docencia universitaria o tres años de experiencia profesional. Es indispensable un año de experiencia en recursos hídricos o áreas afines. Recuerda que la oficina de Talento Humano recibirá las hojas de vida únicamente en medio digital en el correo electrónico talento.humano.jdc.edu.co, preferiblemente en el formato institucional de hoja de vida estipulado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Ten en cuenta que la Juan cierra estas convocatorias el domingo 2 de diciembre de 2018. Forma parte de la familia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.